En época a fondo estamos con Ani Pereira. Ani es actualmente diputada de la provincia y va por su reelección. Encabeza la lista de Ecomas Vamos Corrientes para las próximas elecciones del 29 de agosto. Ani, es un gusto tenerte aquí y preguntarte, ¿no? Porque tu nombre había sonado en la previa como una de las posibles candidatas a vicegobernadora, ¿no? Te digo, ¿esperabas esto de encabezar la lista de diputados o esperaba más? Yo siempre dije que pertenecía al equipo que formó Gustavo Valdés hace unos años atrás y que lo iba a acompañar desde cualquier lugar. Y realmente no era un discurso ni un eslogan. Lo sentimos así dentro del Partido Liberal. Se lo manifestamos hace mucho tiempo atrás. Creo que fuimos uno de los primeros partidos que nos pronunciamos públicamente sobre el acompañamiento a Gustavo. Hicimos una reunión en San Cosme con todos los intendentes liberales y le manifestamos nuestro apoyo, no solamente en lo personal como gobernador, sino le comentamos que nos sentíamos realmente identificados con la visión que él llevó adelante de la provincia de Corrientes. Creo que hablar de trabajo, de desarrollo, de producción, de apuntalamiento de todas las actividades que fomentan el trabajo en la provincia de Corrientes, la ganadería, la forestoindustria, las actividades citrícolas, hortícolas. Creo que el Partido Liberal se veía identificado con esto de la sinergia entre el sector público y el privado. Entonces, para nosotros realmente era un honor acompañarlo. Además, no solamente nosotros como autoridades partidarias, cada vez que visitábamos alguna localidad del interior y nos íbamos a conversar dentro de nuestros comités locales, la legitimidad que tenía... Yo pocas veces en la historia vi una persona, un dirigente político, que tenga ese grado de legitimidad en la gente. La gente le cree, la gente se identifica con él, cree que los ejes de gobierno que él estableció cuando arrancó, esto del desarrollo, la modernización y la inclusión, ese es el camino para el despegue de la provincia de Corrientes. Y cuando lo acompañamos vemos cómo se va moviendo esto. Conversamos con productores, vamos a los parques industriales, vemos cómo se instalan empresas, inclusive de otras provincias, no solamente empresas correntinas. Entiendo, pero digo, ¿no pretendías ser este vicegobernador? Mirá, te digo sinceramente, era muy bueno acompañarlo de alguna manera. No sé si la vicegobernación, pero yo estoy sumamente conforme con... No, no hay enojos, esa es la pregunta. No, no, que enojo va a haber. Para el Partido Liberal, pero una satisfacción enorme que una liberal y una mujer encabeza una lista de diputados provinciales. Imaginate que si recorres los nombres de la lista, hay gente que es sumamente experimentada, líderes comunitarios y territoriales, como son los intendentes que acompañan en la lista, mujeres que tienen una fortaleza y una fuerza territorial que también es destacable. Así que para mí, te digo, es más que un orgullo que me hayan propuesto tanto el gobernador y que todo el resto de los socios de la alianza también sean contestes con esto, porque sentí el cariño, el afecto y la representación de todos en este mandato que me dieron para alcanzar la lista. El Partido Liberal, digamos, hasta hace un par de décadas atrás, era gobierno en la provincia de Corrientes, era, junto con el Partido Autonomista, digamos, la alianza más poderosa en la provincia. Hoy vamos a unas elecciones en las cuales hay disfrentismo, radicales y socios por un lado, y justicialistas por el otro lado, con sus diferentes versiones. ¿Cómo queda el Partido Liberal, digamos? Porque está en una alianza donde hay más de 30 partidos políticos, digamos, a la hora de tener que, por ejemplo, distribuir las bancas legislativas, queda con una expresión mínima, pero un partido que supos hacer historia en Corrientes. ¿Vos sabés que esa es otra de las características que marca esta alianza? Consensuar más de 30 partidos políticos y sobre todo a la hora de los cierres es sumamente difícil. Pero creo que todos pusimos adelante el proyecto político y de gestión que tenemos en común y desaparecieron los personalismos. No digo que alguno haya tenido una mayor expectativa, algún partido político que se quedó sin tal vez una banca, porque obviamente no hay bancas legislativas para todos los partidos, pero creo que esa es una característica importante de la dinámica de esta manera de hacer política que sobre todo tiene Gustavo Valdés. Creo que hace que, bueno, que más allá de las expectativas, cada uno de nosotros prioricemos la pertenencia a un proyecto político y de gestión. Nosotros como políticos no queremos fallarle a la gente. Y cuando vemos una persona que encamina la provincia hacia un lugar que nosotros creemos que es el correcto, entonces lo empujamos y más allá de que uno hubiera querido alguna otra cosa, siempre nos quedamos y sabemos que todos tenemos lugares. Y es una característica de este liderazgo nuevo. Yo también vengo atravesando distintas, ¿cómo te puedo decir?, distintos líderes políticos, pero nunca vi que un líder te diga necesito que todos los partidos políticos crezcan, necesito que cada uno de ustedes brille como dirigente político, que cada uno de ustedes tenga un rol, que cada uno de ustedes sea un eslabón que me acerque a la gente de las distintas localidades de la provincia, más allá de que él tiene una excelente cercanía con la comunidad, pero que nos valora como dirigentes a nosotros. Está hablando de liderazgo, digo, ¿nace un nuevo líder o ya se está consolidando? No, para mí se está consolidando. Cuando nosotros como partidos fuimos convocados por primera vez, ya sentimos eso de quiero convencer a todos que este es el camino. El primer líder que ustedes tienen con él, vos, es como diputado opositor. Totalmente. Él nos invita a participar. Es otra de las características de la alianza. Hay muchos partidos que ya están, pero nunca cierra las puertas. Siempre está tratando de convencer a otros, a los que no están. Haciendo un poquito de historia, ¿así se genera este acercamiento de ustedes hacia Valdego? ¿Hay un ofrecimiento de él para que formen parte del proyecto? El primer día que conversamos. Creo que habían pasado diez días desde que había asumido. Y se sentó con toda la mesa directiva del partido y dijo, quiero que el Partido Liberal me acompañe. Esta es la visión de la provincia. Entonces, realmente nos sentimos escuchados cuando además lo fue consolidando con hechos, porque una cosa, los diez días de asumir y después es consolidarlo con obras, con hechos concretos. No solamente te digo que vengas a acompañarme, sino que además te escucho, te invito, te llevo a ver las cosas que queremos hacer. ¿Qué respondes, Ani, cuando justamente te plantean esto de sectores críticos? Dicen, bueno, Ani Pereira fue diputada por la oposición, ahora va a ser diputada por el oficialismo. Yo siempre tengo muy claro y tengo una enorme tranquilidad porque los compromisos que asumió el Partido Liberal en la gestión desde ese lugar siempre se cumplieron, todos los compromisos. Y te hablo, nos comprometimos a trabajar sobre temas educativos y fueron presentados los proyectos y algunos de ellos obtuvieron media sanción. Cuando hablamos del tema de narcotráfico, la banca del Partido Liberal fue la que presentó el proyecto de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de narcotráfico, porque veíamos que estaba siendo el narcomenudeo un terrible daño ¿Sabes que lo que se dice del peronismo a Ani del peronismo se dice, bueno, regalamos bancas, ¿no? Las bancas son del partido, o sea, nosotros, siempre hay socios políticos, los socios políticos hacen un compromiso con la gente, cumplen esos compromisos como es el caso nuestro, que cumplimos todos y cada uno de los compromisos, y trabajamos sobre los temas de la agenda pública, esa es nuestra responsabilidad. El tema de los... Está hablando muy bien de este liderazgo de Valdés, de su inclusión dentro de esta alianza, que haría como que o no estuvieron tan cómodos con el kirchnerismo o no encontraron un líder de esas características de esa fuerza política. Nosotros estamos muy cómodos trabajando porque creemos y confiamos en todos los objetivos políticos y de gestión que lleva este gobernador. ¿En lo anterior? Y nosotros en la capital, cuando estuvimos en una alianza en la capital, también trabajamos y cumplimos cada uno de nuestros compromisos y fue una gestión también de la que pudimos hacer muchísimas transformaciones. Porque ideológicamente están mucho más acerca del radicalismo que del kirchnerismo. Nosotros ideológicamente tenemos muy claro cuáles son nuestros principios, que es la defensa de la libertad, la defensa de la vida, el trabajo de apuntalamiento al sector privado y eso jamás se discute más allá de las alianzas electorales que uno hace. El nacimiento de Eli se dio a partir justamente de la decisión del Partido Liberal de acompañar al peronismo. No, la decisión de Eli venía por otras cuestiones internas, calculo yo, mirándolo a la distancia. No tenía que ver con eso. Sí, 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 compartimos un montón de... ¿Y alguna vez van a volver a hacer un solo partido? Yo creo que cada uno ya hizo, ya tiene consolidada sus fuerzas políticas, así que lo importante es que sabemos congeniar en un objetivo político común. ¿Y habla con Cazaña o no? Todo el tiempo si es el presidente de la Cámara. ¿Y la relación cómo es políticamente hablando? Pero lo más cordial, correcta, además hay lazos de afecto también, son muchos años de compartir en un partido político. Bueno, pero en Ojo también en su momento hubo una situación política tensa entre ustedes y... Bueno, pero son situaciones políticas, la política no siempre... Uno discute, debate y pone sobre la mesa determinados caminos y eso no quiere decir que uno tenga malas relaciones políticas con nadie. Creo que el diálogo siempre es la base y por eso hace que se retomen caminos, que se puedan poner de nuevo objetivos comunes sobre la mesa. Así que yo estoy muy a gusto trabajando tanto en la Cámara de Diputados como en el contexto de la alianza en general. ¿Y cuando llegan las elecciones mide ahí con él y alguien tiene más votos? Bueno, uno siempre está mirando sus votos y está viendo cómo se supera. Siempre. Yo creo que eso es parte de la actividad de los partidos políticos y electorales y trata de hacer también reflexiones sobre cómo salir a trabajar en las próximas y cómo salir a llevar un mensaje. Es un clásico. Es un clásico. A ver, hay un campeón pero durante el campeonato hay un River Boca. Creo que entre él y ustedes es un River Boca más allá quien sea la campeón. Sí, mirá, vos sabés que quiero tanto a la gente liberal, tanto de Eli como del Partido Liberal que más bien son equipos y tratamos de que el mensaje que tenemos que llevar lo llevemos nosotros como Partido Liberal y sí, miramos la cantidad de votos y miramos cómo podemos competir mejor, pero no solamente con Eli con todo el resto de los partidos. Dani, hay un dato que me parece que es interesante hablar contigo, digo, fuiste vice intendente de Fabián Ríos y obviamente acompañaste y lo decías vos, está recorriendo permanentemente Capital Interior a Gustavo Valdez y los dos hoy compiten por la gobernación, ¿no? Vos tuviste obviamente la posibilidad de trabajar con ambos, digo, ¿cuáles son las diferencias que ves entre Fabián Ríos y Gustavo Valdez? Bueno, una... ¿Te incomoda la pregunta? No, 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 yo lo que veo es la, en primer lugar la apertura total del espacio político, el espacio que lidera Gustavo Valdez hoy es un espacio plural, hay mucha gente con diferentes matices, con diferentes colores, con diferentes ideas, hay muchos peronistas dentro del espacio de encuentro por corrientes, pero que tienen una dinámica de apertura, es decir, nos consolidamos porque miramos un objetivo común y una visión de provincia común. ¿Y eso no lo veías en Fabián Ríos? Yo trabajé mucho en el contexto de la capital y nos enfocamos muchísimo en la gestión. Tengo que, sí, que ser sincera en algunos aspectos, cuando tocaba el momento de abrir jugadas, eran como más restrictivos. De hecho, hoy hay una oposición que solamente en su lista tiene personas del justicialismo. No hay posibilidad de una pluralidad en ese espacio político. ¿Y cómo te llevabas con eso? Bueno, yo siempre hago lo que puedo. Cuando estoy en un lugar, trato, en primer lugar, de trabajar para quienes nos ponen en esos lugares que es la gente. y en ese sentido creo que siempre hicimos de la mejor manera posible y nos esforzamos mucho para sacar una ciudad adelante. A pesar de las diferencias ideológicas y a pesar de las cuestiones políticas que se van poniendo sobre la mesa durante el camino porque siempre ocurren este tipo de cosas. de las diferencias ideológicas que hablaste, Ani, me parece que inclusive para las bases, para la militancia del Partido Real, en su momento costaba explicarla, ¿no? Es decir, como el liberal estaba justamente aliado. Lo que pasa es que cuando vos trabajás en cosas tan cotidianas y tan concretas, las personas, eso pasa a un segundo plano. La persona cuando vos te vas a atender un problema de calle, de agua, de cloaca, no te está preguntando cuál es tu ideología, no, pero Ani, quiero saber cuál es tu ideología, no, las personas quieren solucionar sus temas cotidianos y nosotros como dirigentes políticos cada vez que nos sometemos a la consideración del ciudadano en una elección ofrecemos eso, cercanía para poder solucionar. ¿Hoy se te nota más cómoda o no se te ve más cómoda? Yo estoy muy cómoda hoy. ¿Más cómoda que antes en el espacio que estaba como...? Yo trabajé mucho con Fabián, o sea, en cuanto a lo ideológico mucho más cómoda, obviamente, es un... yo me siento como par aún en los debates ideológicos y filosóficos que los tenemos mucho, sobre todo cuando compartimos, viajamos y estamos conversando con muchos correligionarios en el interior, pero en las gestiones estamos coincidiendo en esta visión de provincia, te vuelvo a reiterar, no me quiero quedar en las cuestiones políticas porque siento que a la gente no le interesa eso, le interesa primero que veamos la manera de cómo ayudar a sobrellevar toda una situación económica nacional muy complicada, cómo ayudarlos a pasar este tema de la pandemia que con, bueno, con la capacidad de reacción que tuvo el gobernador al montar todo este hospital de campaña, creo que salvó la vida de muchísimos correntinos con esa visión en momentos de incertidumbre, esa autodeterminación de hacerlo a pesar de las dudas y de la incertidumbre y creo que por ahí estamos yendo por ese camino de desarrollo, de compromiso con la gente, eso es lo que está buscando cada uno de los correntinos, siento que es así y la filosofía por ahí queda para otros momentos porque como te digo, estamos hablando de pragmatismo, tenemos que salir de esta situación económica nacional, tenemos que salir de la pandemia, ¿hoy hay que priorizar los programantes o por sobre lo ideológico? Creo que hoy también hay un tinte importante porque nosotros por lo menos en la Cámara de Diputados estuvimos dando debates también que tienen que ver con lo ideológico, en el último año estuvimos debatiendo la liberación de presos producto de un fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires donde se había decidido largar a la calle a muchos presos, muchos de ellos peligrosos para la sociedad basados en argumentos de temas sanitarios y se dio una enorme discusión de la situación judicial y carcelaria. Estuvimos discutiendo la expropiación de la empresa Vicentín, la intervención. ¿Por qué? Sabemos que te hago la pregunta pensando en el 2023 y ahora en esta elección nacional. Ahora hay una elección nacional que es importante. Obviamente ustedes van a estar dentro del espacio de Junto por el Cambio. Sí, de hecho hemos suscrito ya las alianzas el día miércoles. ¿Van a reclamar algún lugar en la lista nacional? Y siempre queremos lugares, siempre queremos lugares, volvemos a lo mismo. O sea, los dirigentes políticos queremos ocupar espacios porque creemos que desde esos espacios uno puede volcar sus ideas y hacer una transformación. Cuando no los tenemos tratamos de canalizarlos a través de la gente que resultó legitimada y electa para esos cargos nacionales que además son pocos. Pero creo que sí hay una cuestión en esto que venimos notando que a mucha gente le asusta el tema cuando se habla de la propiedad privada como que no la vamos a defender y que se habla al campo que ¿Pensá que estamos en presencia de un movimiento transversal con Gustavo Valdez a la cabeza? Que atraviesa todos los sectores políticos, sociales más allá de los partidos políticos. Yo creo que la gente se siente muy representada. Siente que hay esperanza y credibilidad en las cosas que se proponen. Y cuando vos hablas con cualquier ciudadano común ¿qué te dice? te plantea el tema del trabajo te plantea el tema de la juventud ¿cómo hago para que mi hijo pueda incorporar su mercado laboral? Es una persona universitaria ¿se ha formado? ¿se ha capacitado? ¿cómo hacemos para que esto ocurra? Te plantean el tema de la gente mayor ¿de qué manera se siguen insertando en la sociedad y no quedan a un costado del camino? Te plantean el tema de las personas con discapacidad ¿cómo hacemos para que tengan un futuro laboral? ¿cómo hacemos las madres para no estar pensando el día que nosotros no estemos qué hacen estos chicos? Eso atraviesa todos los partidos políticos. Atraviesa son temas que atraviesan por eso te digo hay desde liberales como nosotros hasta peronistas dentro de este espacio político porque es sumamente plural y toca los temas que a la gente le interesan por eso nunca me quiero detener mucho en las cuestiones políticas en qué hacíamos qué no hacíamos si nos peleamos si contamos los votos acá o allá porque te juro que la gente sale a la calle y dice necesitamos que se ocupen de nuestros temas de nuestros problemas y a veces genera el conversar mucho sobre estos temas a veces genera distanciamiento porque nosotros estamos hablando de nuestros temas políticos y la gente está hablando de cómo sale adelante cómo se inserta en el mercado del trabajo en el sistema de crédito y bueno por eso la política como yo digo a la gente que defenestra por ahí a la política digo la política define todos los aspectos de la vida de una persona entonces más allá de todo requiere compromiso una de las primeras cosas que hablamos desde el tema es precisamente la palabra desarrollo cómo la provincia puede desarrollarse digamos primero en un contexto de digamos partido diferente con nivel con nivel nacional y cuando lo hablábamos acá con anteriores entrevistados por ejemplo todo está en el tema de la producción forestal la necesidad de industrializar la madera sin embargo hay una propuesta de tratar de minimizar todo lo que tiene que ver con el tema de la producción forestal a partir de lo que pasó de hoy para adelante ¿cómo enganza? Sí, bueno, no justamente nos hace estar mucho más fuertes y determinados y con mucho más voluntad de trabajar para insertar a corriente en un esquema regional creo que desde el gobierno se trabajó mucho para realizar contactos con todas las provincias del norte argentino para hacer una agenda de prioridades por eso a veces si bien hay aciertos del gobierno nacional cuando reconoce y envía fondos para una ruta muy importante como la 126 también hay un rechazo cuando si estamos diciendo que todas las provincias del norte vivimos de la producción de la ganadería de la foresta industria y cierran las exportaciones de la carne por ejemplo entonces hay una contradicción entre lo que las provincias plantean como parte de sus agendas públicas y lo que a veces se recibe el feedback o la recepción que tiene desde el gobierno nacional te decimos entre todos a un gobernador esperonista que necesitamos que apuntales la ganadería que podamos llegar a terminar todo el ciclo productivo de la carne en corriente y me cerrar la producción de carne entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no se está escuchando la agenda del norte argentino queremos poner puertos para que nos salga mucho más rentable producir en corrientes y ubicar nuestros productos tratemos el tema de la hidrovía federalicemos estos temas para poder conversarlos y bueno en eso en eso se trabaja pero eso hace que haya un diálogo y un debate y cosas buenas que vengan del gobierno nacional y cosas muy malas como esta que nos hacen sentir de que otra vez corrientes o más allá otra vez el norte y la región creo que se había tomado una fuerza importante entre los 10 gobernadores del norte grande y bueno por ahí se reciben cachetazos como este pero nos hace poner mayor voluntad mayor ahínco y ver la manera en que a pesar de esos obstáculos y esas dificultades y muchas veces con fondos propios de la provincia podamos llevar esto adelante el último tema preguntarte uno te había visto en perfil ejecutivo y te había visto también en perfil legislativo ¿dónde te sentís más cómoda? vos sabés que cuando arranqué el periodo legislativo siempre decía que el rol ejecutivo me gustaba mucho el estar muy cerca y el poder dar soluciones más inmediatas a la gente me parecía muy muy importante después con el con el paso de los años en mi tarea legislativa aprendí que también la cercanía es sumamente importante el legislador porque ayuda a tener una correcta interpretación de la realidad cotidiana del correntino y eso te hace llevar y bueno ahora 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 elijo el legislativo que sé yo yo creo que son etapas es una pregunta difícil pero ¿sabés a dónde apuntaba? apuntaba a preguntarte si no te gustaría tener un rol en el tema ejecutivo o un rol en el ejecutivo y es interesante es interesante hoy hoy tengo que pelear por esta elección legislativa lo voy a hacer con el mismo compromiso estando cada vez más cerca tiene Gustavo Aldeire y te necesito de ministra ministra de bueno debería ver si estoy preparada para el rol o el perfil que se propusiera en un hipotético ¿lo analizarías? sí, sí se analizaría ¿no hace falta más ministra de mujeres siendo sola? hace falta más mujeres hace falta la paridad de género bueno yo tengo una visión particular con respecto a la paridad y es que siempre se habla de la paridad desde el punto de vista legislativo y yo cuando salgo a la calle las mujeres me dicen el legislativo es lo menos importante digamos porque nosotras queremos que se luche por la participación de la mujer en todas las dimensiones de la vida de una comunidad en las empresas en los trabajos en las distintas organizaciones creo que hay que abrir un poco la mirada de la paridad y de la equidad ¿no sería buena como una señal que avancen con la paridad de género rápidamente? por supuesto yo la planteé hay un proyecto firmado por mí en su momento lo habíamos presentado junto con Alicia Locatelli después estuvimos trabajando arduamente por los otros proyectos de paridad y después tenemos la bendición de tener un proyecto que venga de la mano del ejecutivo provincial y eso no me lo tienen que preguntar a mí se lo tendrían que preguntar al resto de los legisladores cuando los entrevisten ahí está el proyecto en la comisión de asuntos constitucionales y es un para mí es un deber moral como mujer y ético tratar el tema de la paridad pero siempre digo que la ley no soluciona los temas nosotros tenemos es una señal pero tenemos una ley de cupo hace muchísimo tiempo que recién se cumplió después de años porque la ley la norma jurídica no hace que sea operativa si la sociedad la cultura la educación de cada uno de nosotros no está conteste con la idea de buscar la equidad de que cada mujer no tenga que salir al mercado laboral para el sustento de su familia solamente sino que salga también para autorrealizarse para trabajar de la profesión para la que estudió de trabajar en el oficio que le gusta no solamente por la necesidad monetaria esa es la proyección de la mujer que podamos tomar decisiones en libertad de qué quiero vivir cómo quiero trabajar cómo quiero que sea mi familia son decisiones que a las mujeres muchas veces sumidas en distintos contextos de vulnerabilidad que no siempre son y de violencia que no siempre son la física cuesta tomar estas decisiones para eso estamos nosotras para empujar inspirar y mentorear a otras mujeres ¿estamos lejos de que como sociedad logremos? estamos cada vez más cerca yo creo que estamos cada vez más cerca hace años atrás no se pensaban que nosotras podamos votar no mucho tiempo atrás ni ser elegidas no teníamos la patria potestad sobre nuestros hijos eran unas cosas de locos vos te vas a países absolutamente desarrollados donde ni se discute el rol de la mujer se entiende que todos estamos en una situación de equidad y que el que más se esfuerza el que más se esfuerza y el que más se prepara es el que tiene los mejores resultados y el éxito pero todos tenemos las mismas oportunidades para hacerlo yo puedo elegir quedarme tranquila en mi casa y no esforzarme y otras mujeres pueden ponerle todo el empeño y la voluntad esas son las que van a salir adelante en la vida pero no se discute que la mujer sí y que la mujer no ayer inauguramos en Alvear un estadio de fútbol solamente de mujeres solamente de mujeres eran una cantidad de mujeres que nos decían ¿quién dijo que el fútbol no era para las mujeres? ¿o que el rugby no era para las mujeres? ¿cuándo salió esa regla de la vida de que las mujeres no podíamos jugar al fútbol? y bueno se mandaron a un estadio impresionante no es uno de los deportes que más me gusta ¿qué te gusta? a mí me gusta más el atletismo me gusta la natación me gusta correr me gusta el ciclismo yo voy más por ese lado ¿y el fútbol de qué equipo de hinchado? la verdad que en mi familia son todos de River en mi casa mi marido mis hijos son todos de River y bueno entonces uno dice bueno de River Ani muchísimas gracias bueno no gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar este mensaje Ani Feleira este domingo en época a fondo es candidata a diputada provincial en primer término por Alianza Eco más vamos corrientes